Música Vamos a defender adentro y afuera del Congreso este reclamo porque no solamente queremos un debate nosotros lo que necesitamos es que se apruebe la ley donde hay aborto legal, abortan menos mujeres, lo hacen en condiciones seguras Música Esto repercute mucho porque la gente a la hora de tener relaciones sexuales no sabe cómo cuidarse Música 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 Usted es responsable de la explotación y esclavitud de gente en Los Olivares de la Ruta 28, kilómetro 30 de la provincia de La Rioja donde las mujeres padecen todo tipo de vulneraciones, explotaciones Música Y reclamamos que las centrales sindicales ese día llamen al paro por el derecho al aborto legal Música El 8 de marzo, paro internacional de las mujeres con la consigna de aborto legal, seguro y gratuito Música 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 Música